Con saxofonia, coreón oiga, pero vamos a bailarla pa' que se nos quite la flojera Se llama el son de la rabia, que venga, que venga la música Son de la rabia, dicen Como suena, como suena Como suena, primo Son de la rabia, son de la rabia Como suena, como suena Como suena, como suena Se llama mi chaparro La rosa de Santa Rita Como suena, como suena, primo Échale Música Música Música